Vamos para la localidad de Santa Fe y es que las autoridades realizaron un mega operativo justamente en el centro de Bogotá, decenas de hombres de la policía junto con el ejército, también la alcaldía local, allí realizaron registro y control y finalmente lograron capturar a dos personas que estaban siendo buscadas por las autoridades, además incautaron más de 30 armas blancas y sellaron tres establecimientos comerciales en donde aparentemente no cumplían con la documentación. Así que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen las autoridades respecto a estos operativos que están realizando en el centro de Bogotá? Aquí les contamos. Decenas de hombres de varias especialidades de la policía y del ejército en compañía de funcionarios de la alcaldía de Santa Fe se tomaron diferentes barrios con el objetivo de disminuir y combatir la delincuencia. Más de 100 personas fueron registradas y se capturó a dos personas quienes tenían antecedentes judiciales. El día de hoy en la megatoma en la localidad de Santa Fe, cumpliendo con la operación Bogotá, se realizaron dos capturas por órdenes judiciales, una por el delito de hurto, otra por el tráfico de sustancias superfacientes. Las autoridades encontraron más de 30 armas cortopunzantes que aparentemente utilizarían los bandidos para cometer crímenes en la localidad. Se logró la incautación de 30 armas blancas. De igual manera, se realizaron tres cierres de establecimientos abiertos al público con suspensión temporal por 10 días. Además, algunos sujetos se movilizaban en un vehículo en el que aparentemente utilizaban para realizar paseos millonarios. El carro fue inmovilizado. De igual manera, se realizó la inmovilización de un vehículo requerido por autoridad de tránsito en nuestra localidad de Santa Fe, en el sector de San Bernardo y en el sector de Las Cruces. Dice la policía que seguirá realizando operativos constantemente con el objetivo de velar por la seguridad de los ciudadanos para que puedan salir tranquilamente a las calles. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.